En México, autoridades migratorias han localizado un tráiler abandonado con más de 300 personas, de los que 103 son menores no acompañados. En el camión, con doble piso y ventilación, iban migrantes procedentes de varios países centroamericanos, sobre todo de Guatemala. Las redes de tráfico de personas en México parece que van sofisticando sus métodos y aumentando la capacidad para trasladar a migrantes clandestinamente hacia Estados Unidos. El tráiler, abandonado en el estado de Veracruz, contaba con ventilación y con dos pisos en los que habían logrado meter a 343 migrantes. Aparte de la cantidad muy elevada para un solo camión, llama la atención que en el grupo había 103 menores no acompañados, la mayoría guatemaltecos. El resto de adultos eran también, en su mayor parte, de origen centroamericano y todos iban identificados con brazaletes de diferentes colores en función del coyote o el grupo criminal al que habían pagado para que les cruzara la frontera. La semana pasada, agentes migratorios mexicanos interceptaron otros dos trailers con casi 300 migrantes a bordo y descubrieron además a otros 80 que vivían escondidos en hoteles de la ciudad fronteriza de Tijuana. El año pasado, el flujo de inmigrantes irregulares batió un nuevo récord en México con casi 450.000.